Cerramos con un campeonato en el Junior y un subcampeonato en el Senior Que bueno, estuvo muy buena la definición acá en Río IV El sábado en el Junior pudimos lograr la pole Fuimos los más rápidos en la clasificación Después en la serie nos arrebataron el primer puesto Pero bueno, como era un debutante en la última fecha Nos contaron los puntos y sus puntos pasaron para nosotros Y bueno, logramos hacer una brecha más en el campeonato Que nos sirvió para estar tranquilos el domingo Y poder correr la final tranquilo Sabiendo que si teníamos un mal resultado salimos campeones igual Y bueno, eso lo que pasó fue una definición reñida En la largada quedamos afuera Porque bueno, unos contingantes de atrás nos pegaron y nos chocaron y quedamos afuera Pero bueno, pudimos remontar hasta un puesto seguro Y salimos campeones por 7 puntos Renzo, te quedaste ahí en Río IV ¿Por qué? No, bueno, nos quedamos porque empezamos a probar Ya para el argentino de karting La semana que viene va a ser el argentino acá en Río IV Así que bueno, mañana ya empezamos El martes empezamos a probar Con el reglamento del argentino No, bueno, estamos bien preparados Corremos en casa Porque bueno, todos los de Buenos Aires Van a tener que venir acá a Río IV Que siempre corremos nosotros Con la desventaja de ir a correr a Buenos Aires Pero bueno, le toca a ellos ahora Hacía mucho que nos ocurría acá en Río IV de 2018 Así que bueno, va a estar muy bueno Va a ser una fecha muy buena Va a ser fecha doble Así que va a estar muy importante Para tratar de sumar lo mejor posible en esta categoría Que es la más importante del país Este año viajamos un montón Hicimos experiencias nacionales e internacionales En el caso de acá en Argentina Corrimos el AM Series de Argentina El Provincial de Asfalto Y el Argentina de Karting Después afuera hicimos el Paulista Hicimos el Sudamericano en Brasil También corrimos el campeonato brasileño en Londrina Después en Italia Hicimos la AM Series en Italia La Rock Super Final en Italia Que bueno, fueron todos compromisos Que se vivieron mucho Para sumar mucha experiencia Y bueno, este año Por ahí lo que buscábamos Era mucha experiencia Pero también salieron muchos resultados Que eso me quedo conforme Que hicimos un buen trabajo Y bueno, los resultados salieron Tuvimos muchos resultados este año Muchos podios Victorias Y bueno, ahora se están dando los campeonatos Les quiero agradecer a mis viejos Que me acompañaron todo este año A Franco Que fue la parte de Adentro de la pista A mi equipo de acá de Argentina Al SMS Racing Kart A mi motorista Fabián Martinelli Después a Al equipo de Brasil Al de Racing Al equipo de Italia Al KGT Motorsport Que bueno Fueron todo el conjunto De un año completo Que sirvió para Bueno, llegar a pedir títulos De diferentes carreras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video